Hola a todos, con Joan Linton. Hoy es un día especial, es el Día de la Cultura Chinien Chikung Mundial. Hoy, el campo de conciencia es muy poderoso y también muy puro. Hoy es el primer día de la nueva cultura humana. De la ciencia de la humanidad. Esto tiene un profundo significado. Ok, hoy vamos juntos a conectar con ese alto nivel de conciencia, formando un poderoso campo de conciencia. Juntos vamos a usar ese campo de conciencia para traer despertar y paz a todo el mundo. Todos nos sentamos en una postura cómoda, cerramos los ojos. Entonces, la conciencia se observa directamente a sí misma. Sabemos que cuando la conciencia se observa a sí misma, esto significa que estamos en el estado Mingyue. En este estado, los pensamientos distractores disminuyen o directamente desaparecen. Porque este estado va más allá de los pensamientos. Ahora, nos damos cuenta que sentimos que el observador observa su estado de observación puro. Ahora estamos en el momento presente. Ahora estamos en el momento presente. Este es el estado despierto. Este es el estado despierto. Este es el estado despierto. Primero, esta conciencia de conciencia de conciencia se concentra en el centro del cuerpo. La conciencia despierta. La conciencia despierta se enfoca en el palacio Shenshi. Autoconsciente, sintiendo el interior del palacio Shenshi. Pero, ¿tú tienes sensaciones en el palacio Shenshi? Ahora, ¿tú tienes sensaciones en el palacio Shenshi? Ahora, la conciencia pura, dice el sonido Shenshi, silenciosamente, suavemente. Totalmente relajada. Totalmente relajada la intención. El cerebro, totalmente relajada la intención. Enfocándonos. 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 Desde las palabras. Y la tensión. Sabemos. Enfocándonos. 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 Si nos relajamos totalmente en la intención, la atención se vuelve muy, muy ligera. No hay tensión y el cerebro se vuelve muy relajado. Ve shen ji silently. decimos Shen Chi silenciosamente. Who is saying Shen Chi? The pure consciousness. La conciencia pura. And who is observing the vibration of Shen Chi? Who is observing the thumbs of Shen Chi? Who is observing the fuente of Shen Chi? It's the pure consciousness. The pure consciousness says Shen Chi at the same time the pure consciousness observe Shen Chi as the observer through the observator. Feel the pure consciousness relax relax totally You may realize the pure consciousness stay in the center of the head but go beyond the head inner space and it goes throughout the whole universe and it goes throughout the whole universe and it goes throughout the whole universe space Cuando la conciencia pura dice Shen Chi se vuelve más enfocada. Y la conciencia pura va a través de todo el cuerpo, transformando el cuerpo de Chi. Ahora experimentamos nuestra conciencia pura. Se funden juntas en todo el espacio del universo. Este es nuestro campo de conciencia pura despierta. Nuestro campo de conciencia pura se funde con la conciencia pura del Dr. Pan. Experimentamos que la conciencia del Dr. Pan y nuestras conciencias puras son uno. Este campo de conciencia unificado e infinito dice el sonido Shen Chi silencioso y suavemente. Gracias. 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 Y esa conciencia despierta y pura se funde con todo el universo. Gracias. 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 Hace 30 años, el fundador de la cultura Chinen Chikung, Dr. Pan, has already spreaded the information of this new culture, the new consciousness field, like a plant of the seeds. and situations, and these new laughter at the fruits. This new system, every moment, can some of your life remain added to the weather and so many ones. This Buddy. In the social systems. en nuestro campo de conciencia se ha vuelto cada vez más y más fuerte. Those informations bring human consciousness come to inside, come to true self. Esa información lleva a la conciencia humana a ir a su interior y hacia su ser verdadero. This information occurred with the laws of the universe and human life and this information contiene el núcleo de las leyes universales y de la vida humana. This information now becomes stronger and stronger in our reference framework. This is the Qigong culture reference framework. This is the Qigong culture reference framework. Your consciousness and this information forman un campo de conciencia infinita y de información. This field will lead each individual's consciousness wake up a un despertar and a transformar each individual's qi y a transformar el qi de cada individuo creando un cuerpo saludable y de cada individuo y de cada individuo Trayendo todos los días paz y armonía para la vida en el mundo. Así que hoy vamos a celebrar que esta nueva cultura está apareciendo en nuestro mundo. Vamos a usar una meditación profunda para celebrarlo. Vamos a usar nuestro estado más puro y mejor para fundirnos con el Dr. Pan con la conciencia, con su estado de alto nivel, de conciencia. Para celebrar que somos uno, un corazón global y único, bello. Así que todos entramos en ese estado puro y bello, totalmente relajados, rindiéndonos a ese campo de conciencia de alto nivel. Y contribuyendo a ese estado más puro, ese estado de corazón puro y ese amor universal puro. En esta nueva cultura. En esta nueva cultura. En esta nueva cultura. To each vivid life and the world. En toda la vida y en todo el mundo. Un gran culture. Amando al gran maestro Dr. Pan. y esto genera un campo de conciencia despierta de amor sentimos ese campo de conciencia llegando a nuestra vida a nuestra familia y a todo el mundo siente este estado puro de conciencia decimos shen chi suavemente silenciosamente con una sonrisa interior con una sonrisa interior en todo el espacio interior del tan tien superior la conciencia la conciencia se vuelve cada vez más pura la conciencia se funde con el campo infinito de conciencia y con todo el mundo la conciencia trae el amor puro y la paz a todo el mundo todos estamos en el estado más puro de conciencia resonamos juntos volviéndonos cada vez más y más poderosos este estado puro este estado puro es su interior es universal 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 amándose a sí mismo y amando a todos y amando a todos amando todo es un campo de conciencia de alto nivel despierto viene al interior del espacio de la cabeza va a través a través del espacio sutil de todas las células de la cabeza amamos ese espacio interno amamos ese espacio interno y ese espacio se funde en el campo de conciencia y amor universal infinito vacío la conciencia pura y el amor universal observan el espacio interior del cuello va a través profundamente el campo de conciencia despierte puro va a través de los hombros y brazos haciéndose muy profundo yendo cada vez más profundo se funde en el campo de conciencia despierta infinita se funde en el campo de conciencia despierta infinita observamos el espacio interior del pecho va a través de los hombros va a través de los hombros mamas corazón el espacio interior del pecho se vuelve vacío se funde en el espacio interior del pecho decimos shenji silenciosamente en el espacio interior del pecho y el espacio interior del pecho se hace grande y se funde con el campo de conciencia despierto profundamente desde el interior del pecho se abre se abre se abre solo nos mantenemos en el espacio interior del pecho y podemos sentir que ese espacio se vuelve muy fino y se vuelve muy fino y se vuelve un espacio puro e infinito el campo de conciencia puro ir a través del espacio interior del abdomen va a través a un nivel muy sutil, relajando Relaxa y expande. Relaxa y expande. Siente que el interior es muy profundo y fino. Decimos shenji silenciosamente en ese espacio. El campo de conciencia observa a través del espacio interior de la columna vertebral. Siente el espacio interior de la columna vertebral cada vez más profundo y cada vez más grande. Gracias. 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 Siente desde lo más profundo del espacio despierto interior hasta el espacio infinito universal, diciendo Shenzhenji, 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 Shenzhenji. Gracias. 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 Nosotros somos conciencia en el universo, vacío. Gracias. 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 Encontrar este momento presente, disfruta este momento presente, en un estado muy profundo y pacífico. Gracias. Be in this space. Surrender. The intention that you observe inside that disappears. Just become the being of the present moment. Attaching nothing. The intention that you observe inside that disappears. The intention that you observe inside that disappears. Observe the very gentle and deep breathing of this infinite conscious imparity. Observamos una muy suave, gentil y profunda respiración desde el campo de conciencia, desde la integridad que somos ahora. Gentilmente y despacio rotamos el espacio interior de MIGMEN. Rotamos muy gentilmente un muy pequeño círculo hacia adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha. Todo el espacio interior de MIGMEN está rotando. Solo rotando el espacio interior de MIGMEN siente que todo el cuerpo de chito del espacio interno sigue ese giro y rota y todo el espacio universal está rotando. Todo el espacio interior de MIGMEN siente que todo el espacio interior de la columna vertebral de Chi está rotando. relajados. La rotación es muy, muy, muy suave, muy llevada. La rotación es muy, muy suave, muy gentil. Siente que el gran cuerpo de Chi está respirando. Con una sonrisa interior, siente que todo el espacio interior de las células, todo el espacio de Chi es muy armonioso. Nuestro campo de conciencia es muy bello y todo el amor universal de nuestro campo de conciencia va a través de cada espacio interno celular. Todo el espacio de Chi es muy armonioso. Se vuelve a un estado muy bello y armonioso, saludable. Observa profundamente y a un nivel muy sutil. Rotamos Migmen ahora en el sentido contrario. Front, right, atrás, left. Experimenta ese movimiento de la completud en ese espacio vacío de Chi. Ama ese espacio vacío. Relaja. Ese espacio de Chi y relaja. 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 con una sonrisa interior, sentimos ese cuerpo de chi a un nivel muy sutil. Combinamos con una respiración profunda y gentil. Despacio detenemos el movimiento. Ahora, suavemente movemos mi mena hacia adelante y atrás. La columna vertebral es como una coruga de chi y combinamos con el movimiento de la cabeza de grulla hacia adelante. Observamos que el campo de chi, que el chi interno del cuerpo se vuelve puro y armonioso y siente que el campo de conciencia está en todo el cuerpo y recibimos la información que viene profundamente a través de todo el cuerpo. Profundamente de paz. Sentimos la oruga de chi en toda la columna vertebral y la cabeza de grulla hacia enfrente. Y observamos el interior profundamente. Sentimos que es un espacio muy grande y muy vasto. Muy puro. Ahora, siente que el interior del cuerpo ya está muy bello. Nuestro bello campo de conciencia se expande a toda la familia. Observa tu familia de chi. Observa tu familia de chi. Observa tu familia de chi. El campo de chi de tu familia está brillante y transparente. Ahora, detenemos el movimiento. Observa tu familia de chi. Y observamos el campo de chi de la familia. Observa tu familia de chi. Nuestro campo de conciencia despierta y de amor universal se funde con el campo de chi y de la familia. Observa tu familia de chi. Fai shen ji silenciosamente en todo el campo de chi de la familia. Sentimos que el espacio y el campo de chi de la familia se hacen uno. Y el campo de conciencia de información de la familia se vuelve muy bello, muy armonioso y muy estable. Los miembros de la familia todos de Chi Puro se funden en este campo de conciencia armoniosa, animales y plantas todos son de Chi Puro. La familia es el campo de conciencia, esa completud con la familia. El campo de Chi Puro es muy saludable y muy bello. Se expande, va hacia todo el mundo humano. Nuestra conciencia más pura va a través de toda la sociedad humana. Todos los seres humanos son de Chi, de Chi Puro. Nuestra conciencia despiertaba a través de todas las conciencias de los seres humanos. Todas las conciencias humanas se vuelven claras, puras y pacíficas. Despertando a través de todas las conciencias. Siente en nuestra conciencia despiertas. Despertando a todas las conciencias humanas. Despertando, Despertando, Despertando. Despertando, 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 Despertando. como cuando encendemos una vela. Muchas, muchas infinitas candles light up and come on for light, light, velas se encienden y todas esas luces se funden juntas. Todo el espacio universal se vuelve brillante. Usamos nuestra conciencia pura y despierta para iluminar y para despertar a toda la conciencia humana. Y todas las conciencias humanas regresan a sí misma entrando en un estado autoconciente se vuelven a un estado pacífico. El campo de conciencia despierta se vuelve más poderoso. Este campo de conciencia va a través de todos los cuerpos de chi de los humanos. en el gran campo de chi de la humanidad. Todos los cuerpos de chi se funden volviendo a un gran campo de chi humano. La conciencia armoniosa va a través de ese campo llevando el amor universal. Shenji. Say Shenji silenciosamente in a whole human chi field and chi body in our space. Shenji All human chi field become harmonious and healthy en todo el mundo human chi field consciousness field the information field is harmonious in entirety. All the body problems all the consciousness blockages emotional blockages disappear and become harmonious. All the fighting all the wars all the conflicts los conflictos peleas guerras into different countries different cultures different religions all disappear all humans come to the pure baby heart level no any limitation sin ningún tipo de limitación in the baby heart cure level all human away love each other nourish with each other support each other experience this vibration this resonance in human consciousness field Esta es la esencia de la evolución de la conciencia humana. Esta es la manera esencial de cambiar los problemas de conciencia humana, los problemas sociales. Todas las conciencias ahora están en un estado pacífico y despierto. Todo el mundo se vuelve pacífico. La conciencia humana despierta, observa todo el mundo, el mundo de la naturaleza, incluyendo plantas y animales, todo tipo de cosas vivientes. Y el mundo inorganico, montañas, ríos. La conciencia pura va a través del chi de la tierra. El chi de la tierra es transparente. Over there. Observa como nosotros y la tierra somos uno. Observa el espacio universal. All the planets are just chi. Observa el sistema solar de chi. Observa la galaxia. Nuestro campo de conciencia va a través de todo el chi de la galaxia y de todo el universo. Y la tierra es un universo despierto. Observa la galaxia. Un universo despierto. Un universo pacífico. observa a un nivel muy puro, ese espacio de Chi universal. Observa el espacio interno de todas las células del cuerpo, observa el espacio de las moléculas en el ADN, y observa el espacio en los átomos, observa el espacio en los electrones, observa el espacio de los cuantums, observa el espacio de Chi muy puro, un Chi muy puro, el espacio interior del universo es uno solo, el espacio universal se funde con el espacio interno y el espacio interno se funde con el espacio universal. Siete en los átomos, observa el espacio de Chi universal. Gracias. Hace una respiración en el cuerpo de Chi. Siente la respiración. Siente la respiración. Siente la respiración. Nuestro campo de información y nuestro campo de Chi es un gran regalo para la celebración del Día de la Cultura de Chiang. Es un gran profesor, el corazón agradecido, envía el amor universal a nuestro profesor, el Dr. Pan. Siente la respiración. Elevamos el Chi por el frente despacio. El espacio sutil se expande. Siente la respiración. Siente la respiración. A través del Tantien superior. Cuello. Nida Tantie. Tantien medio. Tantien inferior. Tantien inferior. Tantien inferior. Tantien inferior. Bello. Y saludable. Lpad. Elevamos el Chi despacio. Relajados. Hasta por encima de la cabeza. Convertimos el chi. A través del tan tien superior. Cuello. Mi da dan che. Dan tien en medio. Juna o dan che. Dan tien inferior. Ponemos las manos cubriendo tu chi. El ombligo. No. 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 En un estado de salud muy bueno. Queremos que su conciencia de alto nivel continúe fundiéndose y transformando con la Tierra. Deseamos que esta cultura humana se expanda profundamente en la sociedad humana y en el mundo. Deseamos que todos tengan una vida bella y juntos, corazón a corazón, formamos esa comunidad de conciencia mundial para crear un bello mundo. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Gracias a todos. Hemos tenido una muy buena meditación de celebración. Muchas gracias.